Yo quiero descubrir contigo lo que es el amor Yo quiero descubrir si es posible o no Tenerte aquí a mi lado fue mi única ilusión Sueño con conseguir tenerte entre mis brazos Sueño con conseguir deshacerme en tus labios Sueño con desarmar tu corazón de metal Y cambiarás las ganas de vivir Por ganas de entenderte entre mis brazos Y decirte que te amo yo estaré a tu lado Y cambiarás las ganas de vivir Por ganas de entenderte entre mis brazos Y decirte que te amo yo estaré a tu lado Oye mi niña ven, ven conmigo a bailar Oye mi niña ven, te quiero demostrar Que mi corazón y mi amor son tuyos nada más No dejo de pensar en conseguir su amor Puede imaginar que otro tenga su calor Y la vida es algo que no tiene ilusión Y cambiarás las ganas de vivir Por ganas de entenderte entre mis brazos Y decirte que te amo yo estaré a tu lado Y cambiarás las ganas de vivir Por ganas de entenderte entre mis brazos Y decirte que te amo yo estaré a tu lado Y cambiarás las ganas de vivir Por ganas de entenderte entre mis brazos Y decirte que te amo yo estaré a tu lado Y decirte que te amo detenerte entre mis brazos Cuando yo estaré a tu lado Por ganas de perderte entre mis brazos Y decirte que te amo yo estaré a tu lado Y decirte que te amo yo estaré a tu lado Gracias por ver el video